Aquí estamos en un nuevo diseño de ILOVE CHOLULA Los nuevos toques para que lo puedan cortar con la máquina Platter También a 3 Aquí estamos imprimiendolo Para que pueda estamparle una playera más al rato También son estas marcas, estos registros Tengo que recortar el fondo de amarillo al oro Para que la máquina del Cameo 3 lo pueda leer No haga problemas en el corte Porque a veces está muy oscuro el color o las esquinas Y no lo puede leer Y aquí está, nuevo diseño Un poquito rediseñado Hicieron los cambios Y aquí está listo Bueno, ahorita que se seque un rato Y al rato lo cortamos Que seque la pintura en el papel Y aquí está el nuevo diseño Un poquito esto Retocado Con el fondo amarillo oro Y aquí estamos dando la lucha Y muchas gracias por ver Ahí estamos en el siguiente paso Ok Bye Bye Chau Chau Chau